Durante el mensaje del gobernador Alejandro García Padilla, señaló a los que en la madrugada del día de hoy votaron en contra de la reforma contributiva, donde solo consiguió 22 votos. A todos y a todas en el equipo técnico y a los representantes que aceptaron el reto con valor. Ustedes dieron el paso valiente y estuvieron dispuestos a poner a Puerto Rico primero. Primero, a ustedes el país los reconoce y les agradece. Otros, incluyendo la oposición y una minoría de nuestro partido, se aliaron en contra del bienestar del país. Este acto de egoísmo y deslealtad es un episodio triste en la historia de nuestro país. Según el primer mandatario, su gobierno heredó un déficit, la cual luego de reducir gastos públicos y de hacer varios ajustes, han podido bajar esa cifra. El déficit, déficit que era de 2.200 millones de dólares, déficit que heredamos de la pasada administración, de 2.200 millones de dólares, luego de varias medidas remediativas, será menor de 200 millones de dólares al terminar este año fiscal. Luego de hacer un recuento de la grave situación fiscal del país, el gobernador Alejandro García Padilla presentó a la Asamblea Legislativa el plan de acción de su administración para hacer frente a la crisis, luego de que no lograra la aprobación de la reforma contributiva. Les adelanto que el plan de mi administración ante esta situación consistirá de recortes en todas las ramas de gobierno sin despidos. Se reestructurará radicalmente, como les había adelantado, el Departamento de Hacienda para mejorar aún más la captación de ingresos que hemos ya llevado a niveles históricos. Para Noticias Wale 12 les informaron Frankie González y Meilina Andújar.